Sí, Randy, buenas noches y buenas noches a los televidentes y radio oyentes. Bueno, como explicamos en la mesa anterior, la venta de material a construcción de forma liberada se inició en el año 2011 y ha tenido un crecimiento sostenido en todos estos años. Hay que señalar que para lograr este crecimiento, iniciado en este año, ha habido que realizar un proceso de recondicionamiento de los lugares de venta que, como conocemos, se heredaron de los antiguos rastros. Ahora, hay un crecimiento también sostenido de la demanda, que tiene que ver primero con las necesidades acumuladas durante muchísimos años y también tiene que ver con, entre otros factores, el incremento del trabajo por cuenta propia, que ha motivado también la necesidad del recondicionamiento de locales, etc. Eso, entre otros factores. Ahora, habría que decir, que reiterar que uno de los problemas fundamentales es que la demanda, esa demanda no está satisfecha. Ahora, entre las insatisfacciones que tenemos, sin duda, está el tema este de las ilegalidades. Yo creo que diríamos que es el aspecto más negativo del programa de materiales de venta, materiales de la construcción a la población y que se manifiestan fundamentalmente en el entorno de las tiendas e incluso en el interior de las tiendas de materiales de la construcción, como se ha planteado por las personas que han habido. Sí, pero si no casos concretos como el ejemplo de Alamar. Muchísimos casos concretos. Ahora, hay que decir que ha habido enfrentamientos. Es decir, no debemos pensar que hay impunidad. Es decir, hay enfrentamientos, se han realizado, tanto por los territorios como por el ministerio, acciones de control. Nosotros recientemente, incluso en el mes de septiembre, realizamos una acción de control integral en varios territorios del país. Las tiendas de materiales de la construcción fueron una de las prioridades en ese control y se identificaron un grupo importante de violaciones, no solo de reventa, no solo de acaparamiento, sino también violaciones de precios. Y fueron adoptadas medidas disciplinarias, medidas fuertes, incluso medidas de separación del sector en el orden administrativo con las correspondientes denuncias a las autoridades competentes. Es un tema que, aunque se han emitido un grupo también de indicaciones, de directivas, por ejemplo, en el caso de aquellos productos más deficitarios, más demandados por la población, se han indicado medidas de regular la venta, atendiendo, bueno, al tipo de acción constructiva. En muchos de los territorios, incluso, se ha optado a identificar qué tipo de acciones son. Es decir, si son nuevas construcciones, que por supuesto lleva a un grupo mayor de recursos, etc. Y son medidas que se han venido adoptando, pero que no han tenido el resultado todavía esperado. Hay que decir, además, que este tema de las ilegalidades transita también por la selección de los cuadros, por el papel que le corresponde a las direcciones de las empresas de comercio, en la selección de los cuadros, a los trabajadores, en su preparación, su capacitación, en la creación de condiciones también en estos establecimientos que permitan el desempeño de su trabajo en mejores condiciones. Pero reiterar que se han adoptado también un grupo de medidas disciplinarias importantes, incluso en una misma unidad, en varias oportunidades, como en algunas de las tiendas que acá en La Habana se han mencionado. Hay que decir que, además, tenemos que continuar trabajando en este tema con la dirección de las empresas y con las administraciones de las tiendas, pero de manera mancomunada con el resto de los factores del territorio. Es decir, esto es una tarea que tenemos que enfrentar de conjunto, que tenemos que enfrentar con energía, con resolución, de manera que todos los factores del barrio también estén en función de su solución. Es un tema, repito, de responsabilidad primero de las administraciones, de la dirección de las empresas de comercio que tienen que adoptar las medidas para erradicar esta deficiencia y también de las administraciones de las tiendas y sus trabajadores. Sin duda, es el tema que más se reiteran las opiniones, es el tema que más critica a nuestro pueblo. En este momento hay un reconocimiento, ha habido una mayor presencia de materiales, que ha habido una mayor disponibilidad de materiales, aunque no es suficiente, pero la mayor crítica está en ese conjunto de ilegalidades que se cometen o dentro o alrededor de estos establecimientos. Y muchas personas dicen con razón que, además, en algunos casos son personas que lo hacen reiteradamente, que son conocidas, que son en lugares públicos y que, por lo tanto, tiene que haber actuación de las autoridades y tiene que haber actuación de todas las personas que tienen que ver con el enfrentamiento a esas ilegalidades. Exactamente. Hay territorios donde las medidas adoptadas han venido dando algunos resultados, incluso en la evaluación que hacíamos de la cantidad de opiniones, de criterios, de denuncias recibidas, tanto el día de la mesa anterior como en el foro de debate y en el resto de los correos y llamadas recibidas. Decía que hay territorios donde esas medidas han venido dando resultados, incluso en territorios donde no hay ningún señalamiento, de los muchos señalamientos recibidos, que es una muestra de que las medidas aplicadas en esos lugares son efectivas. Y otros donde las complejidades son mayores, como es el caso de La Habana, y otros donde no han sido efectivas aún las medidas adoptadas en las cuales hay que continuar trabajando. Nosotros estamos informando, creo que lo tenemos por acá, las direcciones de correo y los teléfonos de los grupos de atención a la población. Si la puedo poner en pantalla sería bueno para que todo nuestro pueblo conozca a dónde puede llamar para dar su opinión, su criterio, su queja sobre este tema. Sí, decía, de los grupos de atención a la población, de las direcciones estatales de comercio de todas las provincias, de manera que se puedan, a través de estos teléfonos, de estos grupos de atención a la población, dirigirse a la población para despejar cualquier aclaración, cualquier duda, e incluso para que se puedan hacer las denuncias que corresponden y que puedan ser tratadas e investigadas en los territorios. Son los grupos de atención al consumidor en cada uno de estos territorios, ¿no? En las direcciones estatales de comercio de cada uno de estos territorios. Otra de las, bueno, decíamos, uno de los territorios con mayor incidencia, y además así se ha manifestado en el caso de La Habana. También en La Habana, con sus complejidades, se han venido adoptando un grupo de medidas, tanto de la dirección de comercio como de la dirección del gobierno, en particular la vicepresidencia que atiende la actividad. Ya se han venido adoptando un grupo de medidas que incluso en la evaluación que hacíamos con el vicepresidente de acá de La Habana, nos informaba que para la atención de estas denuncias que se han recogido en estos días, se están creando equipos de trabajo que van a dar respuesta a esas denuncias. La que hemos recibido a través de la mesa redonda en estos dos días. Exactamente. Se está trabajando en La Habana también en la creación de un grupo de condiciones, de medidas, se estaba hablando del crecimiento de la red de tiendas, que sin duda puede contribuir también el mejor desarrollo del programa en la ciudad, que permita una mayor cobertura y aseguramiento en los territorios, y que va a permitir también diferenciar la atención al tema de los subsidios. De manera que se pueda dar prioridad en determinados centros sin afectar a las compras del resto de la población. Y eso va a permitir también eliminar ese argumento que muchas veces es esgrimido cuando va la población a la tienda de que determinados recursos que están ahí están preservados por el subsidio, lo que hemos identificado y sabemos que no siempre es la realidad. Es decir, ese tema de los subsidios es otro de los que con más frecuencia salió. Es decir, es cierto que para el subsidiado el recurso se guarda, ¿no? O sea, usted como subsidiado va, determina qué recursos va a comprar y se le guarda porque usted tiene que ir a buscar un cheque al banco. Es así como pasa. Así mismo, así mismo. Ahora, eso puede servir de pantalla para que sucedan cosas como las que las personas denuncian de que puede estar por ahí desviándose recursos hacia los revendedores y no hacia los subsidiados. Exactamente. Los subsidios tienen una, o los subsidiados en este caso tienen el derecho de reservar hasta cinco días los recursos en la tienda para poder realizar esas gestiones con el banco. Y ciertamente, en muchos casos es esgrimido como argumento en el ocultamiento de mercancía a la población, por lo cual se ha identificado por La Habana esta medida que ha explicado, que ha sido aplicada también en otros territorios con buenos resultados. Otra de las medidas que se ha evaluado en La Habana y que se prevé su aplicación gradual es la especialización de determinadas tiendas, determinados centros, de un grupo de... Es decir, para la venta de determinados productos que, de manera general, son deficitarios y que la población pueda tener identificados, por ejemplo, aquellos errados, es decir, artículos de fretería, errados, etcétera, que estén concentrados en determinados lugares y que la población sepa que si va a buscarlo, bueno, ese es el lugar donde los puede encontrar. Pero en ese caso de Rastro Alamá que se decía, ¿no es cierto que vaya a empezar a vender solo para subsidiarios a partir del 1 de diciembre? No, no, no. Eso lo revisamos con La Habana, es un error. No está decidido que sea para la venta de solo subsidios, sigue vendiendo tanto subsidios como al resto de la población, pero sí se adoptarán medidas, como las que explicaba, de incrementar la red de manera que pueda diferenciarse en alguna medida la atención a los subsidiados. Decía, bueno, que también se está trabajando por la ciudad en la habilitación de puntos de venta en las áreas de producción de la industria, sobre todo en la industria local, de manera también de que haya un mayor acceso a estos recursos por parte de la población. Agregar sobre este tema, Randy, que ha sido también para nosotros, para el ministerio y para todos los que tenemos que ver con este programa estos días, incluso el foro de debate, un elemento importante también que hemos tenido en cuenta y que se va a hacer la revisión de todas las denuncias que se han recogido. Incluso estamos coordinando con los territorios para que se dé respuesta de ellos en un plazo menor a 30 días de cada una de las denuncias que se han realizado en cada territorio.